y bueno mis amigos cómo están cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien tenemos algunos detalles para mostrarles para contarles así mis amigos otra cosa amigos muy pero muy importante ok entonces mi recomendación es que la subasta está abierta entre semana de lunes a viernes la subasta está abierta ustedes tienen todo el tiempo del mundo para pasar por la subasta y ver el carro que ustedes quieren comprar a lo mejor no les van a prestar la llave ahora ya no la prestan pero por lo menos ustedes van a poder ver el vehículo levantar el capó revisar el motor aunque no esté encendido desde ahí ustedes ya se pueden meter debajo por ejemplo pueden llegar que un lunes martes en la tarde meterse debajo del carro y ver si tiene alguna fuga de aceite revisen el lo que es la parte del escape a ver si está quemando aceite eso se puede determinar bien fácil al ustedes pasar el dedo por el escape ahí va a ver si tiene aceite o no tiene aceite ese es un signo muy importante de desgaste del motor entonces muy importante eso también revisen lo que es el motor en sí si ustedes ven que un motor se ha calentado si ven que el motor tiene como salpicaduras grises en el motor y si ustedes revisan el el anticongelante el cómo le llaman el como le llaman no me acuerdo bueno el líquido que se le pone al radiador pues para que ustedes me entiendan si ustedes ven el líquido que está en el radiador está mezclado ok entre aceite o sea que tiene aceite y tiene el líquido tienen que tener muchísimo cuidado o sea tienen que tener muchísimo cuidado la razón le voy a decir por qué porque quiere decir de que ya los empaques del motor están dejando pasar el aceite al agua y se está mezclando el agua con el aceite entonces si ustedes abren entonces es fácil no el colán sin colán gracias josé si ustedes ven que está mezclado córranle porque ahí no es o sea de una vez está muy fácil de terminar muchas gracias antifreeze claro el culen o el antifreeze si ustedes ven que el antifreeze está mezclado con el aceite vámosle ahí no es amigos ya se mezcló el aceite con el culan y ya valió más orca entonces quiere decir de que ya de que ya no ahí no vale la pena agarrar ese carro ok entonces muy importante que hay otros trucos en la subasta que ustedes tienen que aprender mucho también es las cifras que se ven en el vidrio si ustedes ven que un carro comienza con f ese carro tiene grandes posibilidades de ser un buen carro les voy a decir las razones en el en la subasta en la subasta llegan vehículos donados llegan vehículos vendidos por los dueños de la subasta y llegan vehículos vendidos por gente particular hay un detalle que mucha gente no conoce y no sabe de que por ejemplo yo como público puedo llegar a vender mi vehículo la subasta o sea y ustedes pueden vender su vehículo en la subasta ustedes quieren ahora el detalle es de que mucha gente va a vender sus vehículos a la subasta precisamente para aprovechar el hecho de que hay mucha gente reunida de que hay mucha gente queriendo comprar vehículo y que no tienen tiempo para revisarlo entonces por ejemplo si mi carro tiene un problema de calentamiento de motor o sea que el motor se que se le calienta después de media hora de uso si yo quiero vender ese vehículo en la calle la gente lo primero que me va a decir es jorge quiero probar el vehículo si yo se los doy ese vehículo lo van a sacar a la 95 a la interestatal y ahí se va a calentar el motor en ese momento es cuando se me va a armar el problema porque toda la gente va a decir mira carnal ese tu carro ya valió maíz no sirve entonces el detalle es de que lo llevan a la subasta precisamente porque la gente no tiene el tiempo para esperar a ver si el vehículo se calienta entonces la gente lo que hace es que lo lleva ahí entonces viene un inocente que no conoce mucho de cómo comprar vehículos en la subasta compra el carro carro se lo lleva y resulta que a la media hora valió mazorca tiró todo el antifreeze el motor el la temperatura del motor se tumbó hasta arriba resulta que tiene este mal a las cabezas hay que hacerle un overhauling cambiarle completamente todos los empaques y eso representa un gasto o de motor nuevo o de un overhauling estamos hablando de 1500 dólares y si pagaste por el carro mil dólares entonces de qué te sirvió haber comprado el carro entonces es otro detalle muy pero muy importante que ustedes tienen que saber esa información de que la verdad que si yo les recomiendo 100% yo les recomiendo 100% de que si le ponga atención a los detalles amigos entonces si ustedes ven que un carro esa es otra 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 que no me falla esta no me falla miren si ustedes ven que un carro cuando le abren la parte de la tapadera del motor el capó le abren no y ustedes ven que el carro calentó salgan corriendo porque ahí no es por muy bonito que se ve el carro por fuera por muy hermoso que se ve el carro salgan corriendo amigos que ahí no es así se los digo o sea en un carro cuando calienta se le se le doblan las cabezas y eso ya es un problema muy grave si ustedes ven que un carro tiene problemas y que se ve que está gastando aceite bueno ese no es tan complicado si un carro está quemando aceite pero dependiendo cuánto van a pagar por él porque si el carro está quemando aceite es porque ya está dejando este los los pistones los anillos de los pistones ya están en mal estado están dejando pasar el aceite ya lo está quemando entonces quiere decir que el motor ya no tiene mucho tiempo de vida entonces ya ella depende de ustedes si el carro le salió bien barato pues está bien se pueden quedar con él no pero no es no es recomendable pero si lo pueden hacer pero si un carro calienta ahí sí ahora el otro detalle es la transmisión la transmisión es algo bien difícil de determinar si está bueno porque hay muchos vehículos que empiezan a fallar cuando van en la velocidad número 2 entonces si ustedes no tienen oportunidad de sacarlo a una autopista grande una autopista grande entonces no van a saber si el carro está bueno o malo de la transmisión entonces ahí sí hay un problema bastante complicado yo lo único que les recomiendo es que le revisen el aceite de la transmisión si ven que el aceite de la transmisión el está bueno o sea si se ve que está bueno que no tiene pedacitos de metal lo que se yo o sea algo raro que se le vea en el aceite de transmisión es lo único que se puede hacer y cuando ellos lo enciendan el sábado antes de pasarlo a la subasta si ustedes se pudieran meter de voladita a darle el carro para adelante un metro y para atrás otro metro a ver si no truena hace un sonido raro cuando ustedes metan las velocidades es lo único que se puede hacer o sea no hay mucho que ustedes puedan hacer con cuestión de transmisión pero de motor si hay mucha buena información que ustedes pueden saber qué otra cosa amigos hay carros que de por sí dan problemas hay marcas que de por sí dan problemas como por ejemplo tengo hyundai sonata del 2012 que me daba muchos problemas entonces es un carro el cual yo al ir a la subasta le huiría o sea no no me gustaría comprar mes de vehículo en la subasta la verdad porque me ha dado problemas yo lo compré de de dealer ahora imagínense comprarse uno en la subasta dice crees que con menos de 4 mil dólares logras conseguir una modelo 2016 que funcione mira la verdad es que para comenzar en la subasta donde yo voy que es una subasta pública dudo mucho que encuentres un carro del 2016 para comenzar o sea y los carros que vas a ver son del 2013 para abajo 2014 para abajo nunca he visto un 2016 la verdad los carros un poco más recientes los encuentras pero en la subasta como de copart ahí encuentras carros más recientes el detalle con la subasta de copart es de que bueno vamos a hablar un poquito la subasta de copart el detalle de la subasta de copart es de que esta subasta primero que es en línea ok es en línea entonces tienes que saber manejar un poco la computadora o tener alguien que la pueda hacer otra cosa es que tienes que pagarle a un intermediario que se llama broker para que te pueda comprar un vehículo porque tú como público no vas a poder comprar o si puedes comprar puedes comprar los carros más como tengo los que no tienen mucha oportunidad como de ganar sino que las mejores oportunidades están con carros de dealer y como no eres dealer vas a tener que pagarle a un dealer para que te saque el carro de copa y depende cómo te lo encuentres pero un dealer te puede cobrar desde 100 150 hasta 800 dólares por sacarte un carro de la subasta de copa entonces estamos hablando que si te vas a comprar un carro y el dealer te cobra 800 dólares cuánto más necesitas para comprarte un vehículo imagínate que ya es casi solo son mil dólares entre entre el entre el 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 cómo se llama el broker malos impuestos que vas a pagar por el vehículo ya estamos hablando que ya son como mil dólares entonces si quieres comprar un vehículo tienes que echar en cuenta ya desde ahí la cantidad que le vas a pagar al broker tenemos aquí este lado dice jorge y los carros chocados que no caminan como como se hacen en la subasta pues mira los que son chocados y que no caminan en la subasta donde yo voy ahí casi que no hay carros chocados hay carros que no caminan pero si hay carros pero no hay carro chocados donde hay carros chocados y que no caminan es en la subasta de copa entonces yo mi recomendación es para toda la gente que está comenzando a hacer negocios sobre compra y venta de vehículos o que quiere iniciar ese negocio yo no les recomiendo que ingresen directamente a la subasta no importa si es la de copa o si es la de subasta pública mi recomendación personal es que primero le agarren el gusto a comprar y vender vehículos la razón por la cual yo les digo esto es de que comprar y vender vehículos no es fácil la gente se los hace hace pensar de que es algo de que ah no pues o sea lo compras y de voladita ya o sea lleva su trabajo detrás y tiene que tener su tiempo detrás porque mira para comenzar lo primero que necesitas hacer es tener por lo menos un presupuesto para comenzar de unos no sé ponle cinco mil dólares ok vas a comprar un vehículo de dos mil dólares que te salgan dos mil o tres mil dólares ya con todos los impuestos y todo ya comprado vas a tener ahí depende de donde lo compraste si lo compraste en la subasta pública y el carro está en buen estado pues lo único que te yo recomiendo que le hagas es un servicio completo cambio aceite filtro y todo lo demás aparte de eso un detailing en la parte de adentro o sea que sería limpieza por dentro del auto que lo dejen nítido después de eso una pulida en la pintura que te la dejen brillosita y aparte de eso tienes que comprarle mínimo mínimo batería wipers y no sé a lo mejor antifreeze también o algo no entonces en todo eso te vas a gastar tus tres mil quinientos dólares ahora de ahí en adelante viene la lucha por vender el carro entonces para eso tuviste que haber hecho una investigación previa de cuánto cuesta ese vehículo en el mercado o sea por ejemplo antes de comprar el vehículo y esta es otra cosa que quisiera mostrarles y tomar en cuenta con todos ustedes es ok cuando ustedes quieren comprar un vehículo ustedes tienen ya que saber cuánto cuesta ese vehículo en el mercado o sea cuando ustedes llegan el sábado a la subasta lo primero que ustedes ya tienen que saber qué carro quieren comprar eso es lo primero o sea no pueden llegar a la subasta viendo a ver qué encuentra no o sea ustedes ya tienen que saber qué carro les interesó de los vehículos que ven en la subasta entonces ustedes me dicen Jorge pero como yo puedo saber cuáles vehículos se van a vender en la subasta pues está muy fácil les voy a mostrar aquí este lado ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la página oficial de premier public auto action en este caso yo ya lo tengo aquí está el nombre en la parte de arriba si en caso ustedes quieren comprar de esta subasta pero ustedes quieren comprar de alguna otra subasta lo mismo tienen que hacer poner el nombre buscar la página oficial como aquí dice premier public auto action ir donde dice sitio web y ahí tienen que ingresar cuando ingresan al sitio web busquen la parte donde dice inventario como acá inventory le dan clic ahí y automáticamente les va a lanzar el inventario ahora si ellos no han subido el inventario todavía el internet como creo que este es el caso que no han subido el inventario vamos a ver dice click here yo creo que todavía bueno aquí está ok este es el inventario de los vehículos que se va a vender el fin de semana que viene o sea este sábado esta lista puede cambiar porque hoy apenas estamos a martes normalmente es bueno revisarla entre jueves y viernes ok porque ella va a estar más completa ustedes pueden ver acá que dice el número de stock que está de este lado no sé si ustedes lo logran ver aquí este lado este es el stack number de este lado tenemos el año la marca el modelo y el millaje ok cuando dice na yo les sugiero que ni siquiera le pongan atención porque aquí ni siquiera tiene millaje bueno en este caso porque es un bote y este es otro bote pero cuando no aparece millaje amigos yo les recomiendo que no le pongan atención y si dice tmu tampoco le pongan atención enfóquense en los que tienen el millaje completo por ejemplo este es miren acá tenemos a un 2007 Nissan Murano y aquí está el millaje yo lo que les sugiero es que busquen los que comienzan con F estos que están aquí abajo miren estos vehículos son de donación todos los que tienen la F son vehículos de donación al ser de donación para a mi punto de vista pero eso es algo muy personal mío o sea también puede encontrar buenos negocios en la C o en la D o en la D o en la F o en los que traen una Q o sea también puede encontrar buenos negocios pero para mí los mejores negocios los he encontrado cuando son con la F son carros de donaciones que la gente no los está vendiendo porque no sirva sino que los está vendiendo porque el vehículo ya les estorba y lo han donado para alguna institución entonces por ejemplo miren este es un 1998 Ford E350 y tiene 182 mil millas aquí hay uno miren esta esta está buena miren esta es una Honda del 2008 Honda CR-V tiene apenas 82 mil millas esta está muy buena ok entonces si ustedes ya ok digamos que esta es la esta es la Honda que yo quiero comprar la CR-V y esta con 82 mil millas entonces lo que tengo que hacer es averiguar cuánto cuesta esta Honda en el mercado eso es lo primero que tengo que hacer ya yo sabiendo cuánto cuesta esta Honda en el mercado entonces ya en ese momento yo empiezo a hacer mis números yo digo ah o sea esta Honda en el mercado cuesta tanto tanto entonces si si cuesta ese dinero pues entonces yo lo máximo que puedo apostar por ella son no sé ya ustedes hacen sus cuentas verdad porque ese es el problema que mucha gente llega a la subasta pero llega con el con el rollo aquel de que no sabe cuánto va a ofrecer cuando uno les pregunta y mira y cuánto es lo que vas a ofrecer por la por la camioneta y ellos no saben cuánto van a ofrecer entonces ese es el problema como les digo lo primero que tienen que hacer es una investigación previa una investigación previa del vehículo por ejemplo digamos yo quiero una CR-V lo primero que tengo que hacer es irme a buscar a ver cuánto cuestan las CR-V afuera entonces yo pongo y digo Honda CR-V 2008 con tantas millas me va a parecer que cuesta 6 mil dólares afuera digo ok cuesta 6 mil dólares afuera entonces digo yo bueno lo máximo que puedo pagar por las Honda son 4 mil y si no tienen ningún problema mecánico ni nada se ve que está en buen estado digamos que tengan que invertirle 500 dólares más entre ellos va una batería nueva un detailing como lo dije antifreeze cosas para ponerla bonita una pulida y todo eso 500 dolaritos si la camioneta está buena entonces digo yo bueno 4 mil dólares más 500 más de inversión entonces ya digo bueno 4 mil 500 dólares entonces digo bueno no puedo pagar más de entonces ahí es el punto no puedo pagar más de 4 mil dólares entonces yo quiero ganarle digamos que afuera vale 7 mil dólares si yo quiero ganarle pues ahí tengo que hacer mi cuenta si yo quiero ganarle 1500 tengo que hacer mi cuenta si yo quiero ganarle 500 tengo que hacer mi cuenta entonces la gente va a la subasta y se deja llevar por la euforia del momento entonces al no saber ellos en cuánto cuesta afuera entonces van y ofrecen de más y ahí es el problema cuando tú ofreces de más prácticamente le estás regalando tu ganancia al vendedor así es simple porque después cuando quieras venderla no vas a obtener ninguna ganancia y simplemente trabajaste para la subasta así de simple arreglaste la camioneta buscaste compradores la fuiste a enseñar 3 4 veces 3 4 veces clientes que te quisieron dar la mitad de lo que estás pidiendo por la camioneta tú has que esperar un mes para que se vendiera y al final de cuentas perdiste perdiste tiempo perdiste dinero y pues ya solo te quedó la pérdida y a lo mejor recuperas y si le sale un problemita extra entonces ya valió porque ese problemita extra va a ser que pierdes tu ganancia imagínate imagínate que le salga malo el alternador imagínate que le salga malo no sé el starter el motor de arranque imagínate que de repente le truene la transmisión o imagínate que se te caliente y ahora tengas que cambiar el motor nuevo entonces todos los errores cometidos en la subasta te van a hacer perder money dinero dinero que no tienes dinero que quieres ganar porque esa es la intención o sea ir a la subasta es ganar dinerito o conseguir un carro que valga la pena bueno mis amigos me quiero despedir de todos ustedes no sin antes desearles que tengan una muy pero muy excelente noche y pues bendiciones a toda mi gente que estuvo presente el día de hoy amigos recuerden que yo soy Jorge Martínez y se les quiere se les quería gratis Chau!